Hola, hola, ¿qué tal clientes y seguidores? Pues ya estamos aquí con otras nuevas aventuras con el mercado de Michuca y nosotros estamos en el pasillo de en medio allá están los baños de en medio y de la derecha y pues seguimos muchas gracias clientes y seguidores por su confianza estamos aquí en el local 48 y 49 y como verán chucu, chucu, chucu se vienen grandes rifas para todos ustedes ¿qué creen señores? ¿cuántos boletos te llevaste, joven? 10 boletos, ah no, pero no se ve el número exactamente, así aprendí del otro esta es la chuletona que se va a llevar 400 litros ahorita la misión es meterle en qué carro un vento yo creo que se va a ir con la con la cajuela abierta, ¿no? media abierta y se la aseguramos y también los filtros Zuni, ¿no? unos filtros Zuni para que de buena ¿qué peces va a meter ahí? chucu, chucu peces globo ¿de dónde los mandaron a traer? son egipcios desde allá se los van a traer sí, desde allá ya le echamos ahí, ¿no? va, 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 pues nos vemos y ahorita vamos a ver cómo entra esta cosita en el carro ya va para afuera la chuletona chucu, 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 chucu de este lado va a salir recuerden traer su, este, pues que le ayuden a bajarla porque sí está pesada aquí se ve fácil pero no, sí está pesadita chucu, chucu pues vamos a decir aquí en seguidor de la Coyet 200 cuáles son sus mantenimientos chucu, chucu tenemos esta válvula llega a descomponerse el repuesto de esta ahí vale se coloca así pero se abre el seguro ok se pone y se cierra y hacha el seguro ok aquí está la entrada y la salida ok vamos a ver y que más tiene para que no se vean los peces después nos vemos con este tema por eso lo estoy estrenando a sus bastoncitos miren aquí vamos a poner uno y el otro esta es su salida el agua sus flautas entre la subida ahorita se lo conmigo importante ande entonces se supone que aquí tiene salida y la entrada ok vale vale ya coloca todo aquí coloca las mangueras y con esta piececita la vas a purgar ah ok para echarle el agua ya cuando veas que baja el agua lo dejas y va a empezar a trabajar llenarse ya que esté lleno lo conectas a la luz ok vale vale yo a mis clientes les he dicho que esto no lo ocupen mucho porque se llega a zafar y tiene fuga ok entonces la mejor opción sería vaciarlo todo en el mantenimiento chuparle en este lado bajar la manguera y que se llene solito ok es mejor es mejor para que no tengas problemas porque no llegan entonces la purgo y la lleno con el in no el in ajá y cada cuando se purga bueno esto es cada que le des mantenimiento una vez al mes te recomendamos ok vale vale y importante que están aquí este se abre chup 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 aquí chaval y se le quita la bolsita y se vacían los canutillos ok me llegó un cliente que se le quemó al mes porque y lo abrí y pues estaba todo empaquetado ah ok entonces es importante saber eso ok eso es el carbón también se disuelve se saca de la bolsita ok eso se lava se enjuaga con agua caliente para que se active y la esponjita se lava una vez al mes ok vale vale pues hasta ahí client seguidores y nos vemos hasta la próxima hola hola nosotros somos Acuarios Nico client seguidores y estamos con Steph hola estamos a una cuadra del mercado a ver vamos a dar un paneo chup 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 y vamos a ir grabando aquí con los comerciantes para que vean lo que hay en el mercado de Mishuka una cuadra antes de llegar esto es nuevo yo siempre llego directo al mercado y ahorita pasé por aquí y dije wow nada de esto se ve adentro vamos a enseñarles hagámoslo hagámoslo pues este este cosas de gatitos ah si es cierto tienes tu Mishu Mishu ya lo tienes no no es información pública no es información pública pasa en nuestro canal de Steph y como verán pues hacemos todo lo para todos ustedes hola hola gente adiós adiós y pues como verán van viendo casitas de cosas de perros de comer comiditas que puedes preguntar son muy bonitos estos ¿cuánto están? comederos 160 140 y 120 orale ya quedó grabado muchas gracias este a ver di goldfish goldfish este no se dice dilo tú japoneses se dice goldfish goldfish entonces este video es para todos ustedes clientes y seguidores si se dan cuenta ahí atrás pues ahí que ves ahí atrás atrás ropita ah mira tienen cuadros cuadritos de perritos cuadritos este no podemos grabar porque luego se enojan no nos dejan grabar algunos pues por eso estamos viendo lo de la cámara exacto entonces no podemos ser muy obvios que vamos grabando entonces vamos grabando entre nosotros ahí huele rico a palomitas es lo bueno de venir aquí al tianguis de Michuca aquí están las palomitas ya las vimos y este perritos también hay ay que bonitos obviamente que no nos van a dejar grabar pero hagámoslo algo más natural me tomé una foto con uno hace rato aquí sí aguantamos con el árbol perdón voy a enseñarla va 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 quiero uno que opinan de este chucu 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 así ya lo vi ah es un bulldog es un bulldog sí vámonos ahí está pero coloración merle está muy bonita cuánto cuánto te lo dejaban 20 20 mil 20 mil chucu 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 chuc y este, aquí ya no huele a nada huele a comida rica hay comida, si tienen hambre quieren venir a comprar animales van al mercado y aquí afuera hay para que coman exactamente y también hay mayoreos de gatos, de cobijas chalecos correas que más ves este más que nada me encanta la ropita a mi si me gusta vestir a mis perros y es que así no te pueden decir nada porque te vienes grabando si, si fuéramos grabando literal puesto por puesto no quieren entonces como estamos haciendo un video llamada exactamente entonces pues no estamos grabando más que estamos grabando nuestra conversación de repente ahí se ven unas cosas en el fondo un poco de música copyright chucu 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 pues reanudamos y que creen señores acá afuera hay troncos piedritas de todos tamaños y a muy buen precio creo que ya viste sin cel creo que te la hacen a la medida ¿no? creo que si la piedra pues ya llegamos y nos vemos hasta el siguiente video nos vemos nos quiero mucho nos vemos a la próxima bye hola 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 la explicaciones y la nota aquí está nuestra marca oficial tropical nuestros jefes jefes va 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 pues el jovenazo ya echó su boleto y ahorita nos vamos a se llevó un generador de olas y un calentador y un calentador muchas gracias por su compra y nos tomamos la foto del recuerdo el jovenazo ya está llenando para la chuletona del 30 de abril y se lleva la de 80 litros con su tapa y su lámpara para que no salpique el agua y no se te moje y aquí le das de comer aquí la puedes hacer con tu cascada con un cúter vale vale seguimos no tiene las cuerditas así algo para